Hoy de mañana tuvimos una fiscalía, una fiscalía con montones de pruebas, declaración de él que entró a cambiar y bueno, y llegan las pericias de la camioneta. Y todo, yo apuntaba que era él. Entonces el fiscal ya pide la detención de él. Bueno, ahora venimos juzgados, el juez, ¿qué decir? Y el juez lo declara como homicidio, que fue lo que yo dije del primer día, que yo vi el video, lo vi, me lo mostraron cuatro o cinco veces. Sí, esto no fue un accidente, esto fue un homicidio. Y así lo entendió el juez. Digo, contame lo que se pueda contar, ¿qué se ve en ese video? Sé que es duro. Sí, es duro, digo. El video te cuento, pasa una camionetita delante de China y ella venía a una distancia prolongada, ponele 40 o 50 metros, ¿bien? Y de repente aparece esa camioneta, esa Chevrolet gris atrás, que parecía una película. Se la lleva embestida, la llevó como 80 metros, 90, la rastro, la tiró para un lado, la moto para el otro, el casco salió rodando. La camioneta nunca bajó velocidad y siguió. Bueno, no hubo una frenada en la ruta, que la fiscalía en el momento fue lo que verificó. El tipo se da la fuga, después toman el clausole, ya entraron a tomar los datos de la camioneta. El lunes, bueno, que toman las cámaras americanas y ahí se empieza a llegar. Bueno, el martes ya se hicieron las pericias, la camioneta, pero había que esperar el resultado de la pericia. Era lo que estábamos, un poco, porque uno no quería que pasen malos días. Y bueno, se dieron todas las pruebas, y hoy toda la declaración de él, que cambió, y bueno, se dio todo y ahora, bueno, llegamos después y el juez lo declara como homicidio. O sea, no fue un accidente, lo declara como homicidio, y ha sido formalizado con prisión por 60 días. Ahí va, ahí va, así, por 60 días ha sido formalizado con prisión. Y está declarado como homicidio. Que fue lo que yo del primer día, que yo vi el video, porque comentarios había montones, pero el video solo yo lo vi por parte de, que me lo mostraron de fiscalía. Y yo cuando lo vi, digo, esto no es un accidente, se lo dije a todo el mundo, esto es un asesinato. Yo no podía decir cómo era el video por tema de investigación que la fiscal me pedía, y yo repetí, y confié en ello, y hoy tengo que agradecer que, gracias a ello, llegamos donde llegamos. En un momento había cierta inquietud, ¿no? Incluso se había convocado una marcha, porque no había respuestas. ¿Cuál era esa pericia que faltaba, Luis? Claro, la pericia que faltaba era la de la camioneta. Digo, a la vez la fiscal, yo que estaba directo con ella, hablando con la fiscal, y bueno, el abogado que teníamos Fajardo ahí, ella daba que el vehículo estaba involucrado por todo lo que veían. Pero había que esperar, yo la entendía, la parte de ella, de Montevideo, que la pericia llegara y diera todo, el sato, se habían encontrado pelo, pintura roja de la moto, un montón de cosas que daban. Pero estaba, había que esperar, yo no entendía esa parte, pero también costaba que pasaran los días. Imagínate que ahora el sábado va a ser 20 días. Y que haríamos respuesta. Entonces, no solo nosotros, la familia, todos los vecinos, todo Peraza, todo Villa María, acá Libertad, apoyamos mucho, mucho, todo Libertad, y todos estamos con la inquietud, y bueno, decidimos, íbamos a hacer una marcha. La marcha, te explico, ya la habíamos armado para el viernes, y la vamos a hacer igual, la vamos a hacer. Digo, ya no con tanta presión a la fiscalía, porque ya se adelantó el trabajo, digo, todo, pero la vamos a hacer igual. Para reconocer... Una jornada de reflexión. Una reflexión, claro, ahí va. Digo, pero la marcha se va a hacer igual, el viernes, con respeto, digo, pero la vamos a hacer. Y solo pedir que, bueno, esto sigue para adelante, ojo, no queda esto en 60 días, digo, esto sigue. Que siga, y yo lo que pido del primer día, yo no quiero que me vengan a mendigar justicia. Yo quiero justicia. No quiero que me vengan a mendigar justicia, porque esto fue un asesinato. El juez ahora lo tomó como asesinato. Ahora confío en que la justicia diga, tú de bien, y bueno, de su buena pena. En 60 días, bueno, hay un nuevo juicio, pero se espera que haya más elementos, o con estos elementos que hay ahora, ya es contendente como para qué. Va a haber un nuevo juicio, y bueno, va a estar la defensa de la otra parte, y los elementos están. No se van a ir, están todos en la mesa, el juez ya los tuvo. Digo, pero se va a volver en 60 días, bueno, y ahí se va a seguir. Luis, ha habido un respaldo muy grande de toda la comunidad, ¿no? Sabemos que es muy difícil la situación de la familia. Impagable. Todo, 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 Villa María, que vivíamos allá, ¿no? Todo Rafael Pérez, 61, libertad acá. Digo, la verdad que tenemos que agradecer a toda la gente el apoyo que hay desde el primer día, y sigue el apoyo. Y sé que en la movilización va a haber un apoyo. Ahora, digo, ya un poco cambió todo, porque ya hemos llegado a un punto que queríamos, pero no hay palabra para agradecer a todo el mundo, a todo el mundo. La verdad que sí, todo el mundo ha apoyado, y todo el mundo estaba con esto, que quería que esto se aclara también. Eso es así también. Por eso en la movilización, todo el mundo quería, me venían a mí, y yo digo, sí, esto sí sigue, bueno, pasó la semana pasada y lo vamos a hacer, y bueno, y ahora lo vamos a hacer igual. Y reiterá, bueno, la formalización con prisión por homicidio. Ahí va, ahí va, exactamente. Por 60 días, y bueno, después se verá.